Uno de estos días me enojé con Dios. ¿Se enojó con Dios? El pastor se enojó, sí. No me quejé, me enojé. Yo dije, señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale un millón y medio, dos millones, tres millones. Y veo al otro impío, que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo, prostituyendo gente. Y veo al otro impío, que es un punto impionario. Y no siembran para Jesús. Yo digo, señor, y aquí yo dando toda la vida, con la lengua de fuera. Ganando alma, restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? Estoy algo abierto. Lo que quieren ser pobres no dijeron nada, pero... Dice, señor, estoy hasta la coronilla, hasta el copete. En Nicaragua, ¿cómo dicen? En El Salvador, ¿cómo dicen en Argentina? Dígame. Estoy hasta la... Estoy harto, cansado, cansado, hasta la coronilla. Estoy hasta el copete. Que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios, que tenemos que siempre pelear para que ese billete llegue. Y dije, estoy hasta harto. Y digo, señor, y aquí yo dando toda la vida, con la lengua de fuera. Yo te profetizo este día, que hay una prosperidad que viene sobre tu vida. Pero tiene un propósito. No es para gastarla. No es para gastarla en tu deleite. No es para gastarla en lujo. Es para sembrar y para que el pacto de Dios sea establecido en la tierra. Dios está levantando una generación prospera, bendita, prosperada. Tu familia va a decir a que Dios le sirve. Es el Dios que prospera. Es tiempo que la iglesia de Cristo entienda que la prosperidad es tu derecho de herencia. Es la prosperidad tu herencia. Tienes que entender, solo los religiosos no quieren prosperar. Tú tienes que querer prosperar. Los impíos tienen que ver en lo que haces. Porque sepan que tu Dios es el dueño del oro y la plata. Que tu Dios es el Dios todopoderoso. Y que estudió verdadero. Están en demonio aún. Se lo digo atentamente. Apóstoles fraudulentos. Amén. Se disfraza, mi hermano. Así mismo como el diablo se disfraza como ángel de luz. Estos falsos predicadores se disfrazan como ministros de Jesucristo. Amén. Pero no son ministros de Jesucristo. Son ministros del diablo. Entonces, cuando estos falsos predicadores trabajan para Satanás. Usted tiene que entender que hay dos fuerzas. Amén. Está Dios y está el diablo. Hay dos reinos. Está el reino de Satanás. El reino de la mentira. El reino de la falsedad. El reino de la falacia. Pero está el reino de Dios. Que es el reino de la verdad. El reino de la santidad. El reino de todo lo bueno. Todo lo que tiene que ver con cosas buenas. Viene de parte de nuestro Dios. Amén. Pero todo lo que tiene que ver con falsedad. Con robo. Amén. Saqueo. Toda esa cosa viene del reino de Satanás. Entonces, usted tiene que saber que estos predicadores no están trabajando solo. Estos predicadores son incitados. Estos predicadores, amén. Van hacia adelante con una ayuda sobrenatural. Estos predicadores están trabajando para el reino de las tinieblas. Y hay una ayuda invisible que usted no le está viendo. Hay un pueblo embrujado. Porque hay un pueblo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Porque hay un pueblo, hermano mío, hechizado. Esta gente tiene en demonio. Esta gente están en demonio. No te dejes embrujar de estos falsos predicadores. La Biblia dice que se amontonarán en los últimos tiempos, los postreros tiempos. Se van a amontonar maestro conforme a su propia concupiscencia. Y dice la Biblia que apartarán el oído de la verdad. ¿Quién te está apartando el oído de la verdad? Los falsos predicadores. Pero esta gente no se conforma con que se les supla para sus necesidades. Tienen que robar a mano al madre. Aquí lo que estamos hablando es en contra del robo. Aquí lo que estamos hablando es en contra de la mentira. Aquí lo que estamos hablando es en contra de la falacia. Aquí lo que estamos en contra es que los predicadores vayan a las iglesias a decir que no llevan doctrina. Amén. Porque lo que quieren es predicar un evangelio suave. Un evangelio que no hable de nada. Un evangelio que no hable de compromiso. Amén. Lo único que a ellos les interesa es hablar de dinero. A su nombre, Gloria. Vamos a ver, amén, algunos videos que tenemos ahí. Gloria a Dios para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Sí, buenas tardes. Dios la bendiga a la profeta. Escuche eso. Póngelo pausa. Yo quiero oración y quiero orar. Póngelo pausa. Póngelo pausa y ponme a mí, Iván. Gloria al Señor. Ustedes van a ver este video ahora. Este video de este señor Miguel Sánchez. Canchanchan así del otro falso Juan Carlos Arrigan. Y canchanchan así del otro Giovanni Ramírez. Y canchanchan así de todo lo que se llama falsedad. Escuchen, ustedes escucharon a Giovanni Ramírez, pastor, entre comillas, decir 300 sobre, 300 gedeones con 300 sobre. Amén. De 300 dólares. Vamos a ver, porque ellos están desesperados por buscar cuarto, se lo voy a decir en un buen dominicano. Ellos están desesperados por buscar cuarto, por buscar su chuchelito. Entonces, lo que se le da a uno, como ellos se comunican, un gato le dice al otro, oye gato, yo pedí 300 sobre y se me dio. No me llegaron los 300, pero por lo menos me dieron 200. Y son buenos, pide mucho, porque si de 300, aunque sea 100 que te dé. Vamos a ver, entonces, vamos a ver quién le enseñó eso a Giovanni. O quién se lo enseñó a quién. Vamos a ver, vamos a ver. Mire usted mismo. Donación de 300 dólares por mi matrimonio, mi restauración de mi familia, un trabajo para mi esposo y que Dios sea ahí con nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, por ella. Padre, desatamos la palabra, bendecimos el matrimonio de esta mujer, bendecimos a su esposo, pero también bendecimos su finanza, su ministerio. Declaramos que esta semilla vendrá multiplicada 100 por 1. Que las lágrimas que ella está derramando sean recompensadas, Señor, por tu palabra. Esto está en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, aquí te pasa una hermana que te va a atender para así. Amén. Ya lo hay. Amén. Ya lo hay. Ya lo hay. Amén. Dios te bendiga de una manera especial. Las llamadas, los teléfonos son una locura, es impresionante. Escuche, escuche. Pastor Miguel, la ola de milagros financieros que se está desatando. Hay gente que cree que Dios puede sanar un cáncer. Hay gente que cree que Dios puede sanar un sida. Hay gente que cree que Dios puede levantar un paralítico, pero no cree que Dios puede hacer un milagro financiero. Tu milagro financiero se desata. 300 guerreros. Dios nos direccionó a levantar para este proyecto de la hora novena. Pastor, hablemos un poco de ese proyecto que hay. Bueno, la idea es renotar. Corta. Escuche bien. Ha cogido el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el nombre de Jehová es un nombre que se ha tomado en vano. El Señor me ha dicho que llame 300 guerreros con 300 dólares. Cuando usted calcula 300 dólares, 300 por 300, 3 por 3, 9, 90 mil dólares. Cambiado en República Dominicana son 6 millones de pesos dominicanos. Pero es muy lindo sentarse en una silla aquí, 300 gedeones de 300 dólares. Es muy lindo. Entonces, ellos usan toda su falacia para sacarle. Ahora bien, ahí llama, estamos hablando bajo el tema de un pueblo embrujado. Ahí llama una mujer y dice que quiere que Dios le restaure su matrimonio, que ella va a mandar 300 dólares. Ahora la pregunta me hacía, ¿tiene usted que dar 300 dólares para que Dios le restaure el matrimonio? ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que dar dinero para que Dios le restaure el matrimonio? ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que dar 100 dólares para que Dios le restaure su matrimonio? ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que dar 1000 dólares para que Dios le restaure su matrimonio? ¿O para que Dios le salve a sus hijos? ¿Dónde dice la Biblia? Entonces, estamos comprando Dios. Compre vendas. Ahora, pónmelo de nuevo, Iván, porque ahí yo le voy a señalar algo y me lo quita. Pónmelo y me lo quita. Sí, bien, gracias. Pónmelo y me lo quita. Dios puede sanar un cáncer. Que yo le voy a enseñar a los pueblos. Dios puede sanar un SIDA. Miren ese, miren ese. No le dé audio. Miren ese. El de la camisa amarilla que está con Miguel Sánchez. Ahora quítame. 300 guerreros. Dios nos direccionó a levantar para este proyecto de la hora novena. El colombiano ya no está en esta tierra. Ya no está en esta tierra. Hace dos meses, dos o tres meses atrás, no tiene más de eso, que estaba en Houston, Texas preparándose un hotel para ir a predicar un evento de esto. Y lamentablemente porque no nos alegramos de la muerte de nadie. No nos alegramos porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Pero lamentablemente le dio un infarto en el corazón y allí quedó gilado, tirado. Murió, murió aquel predicador que andaba lucrándose en todos los eventos, hablando mentiras y sacándole dinero al pueblo de Dios en unos momentos tan difíciles que está viviendo hoy en día, donde los hermanos apenas tienen trabajo para conseguir su sustento y no tienen dinero a veces ni siquiera para ellos mismos correr o arreglar sus necesidades o pagar sus necesidades, pagar casa, pagar carro. Nosotros sabemos cómo está la economía aquí en Estados Unidos. La economía aquí en Estados Unidos está por el suelo. Aquí si usted tiene dos hermanos trabajando, hermano, están consiguiendo es para pagar sus necesidades. Ra con ra. Amén. Que apenas pueden diezmar y diezman porque son serios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero el usted decirme ahora que los siervos de Dios, hermano, le están sacando el dinero al pueblo de Dios, los supuestos siervos de Dios. Amén. Entonces tenemos este chorro de gato, este chorro de estafadores, este chorro de delincuentes espirituales que hablan con una Biblia en la mano. Pero que hay un pueblo fascinado, hay un pueblo, amén, que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hay un pueblo, amén, arrastrado por la falsedad, que se está dejando arrastrar, amén. Como dice la Biblia, que un ciego, amén, si un ciego guía a otro, los dos caen en el hoyo. A estos falsos predicadores, no importa, hermano, porque yo no soy el único que hablo en contra de ellos. Hay más predicadores que denuncian todo este robo, todas estas falsedades. Pero ustedes creen que el pueblo escucha. Ni ellos, ni ellos escuchan nada porque ellos siguen. Porque la Biblia dice que ellos están engañando y siendo engañados. Ellos se han dejado engañar por Satanás, por los espíritus de mentira que le tienen la mente cauterizada. Amén. Y entonces el pueblo también, a Satanás le ha cauterizado la mente y van todo el mundo para el mismo hoyo. Y nadie se sienta a pensar y a decir, Dios mío, pero es verdad que estos predicadores son falsos toditos. Pero es verdad que este no es el Evangelio. No, no se dignan de abrir una Biblia y decir, déjame ver si es verdad que los apóstoles llegaban a las iglesias a pedir dinero y a robarle al pueblo. A buscar sobre, a buscar. Hermano, el apóstol Pablo no andaba pidiendo dinero. Tito no andaba pidiendo dinero. Timoteo no andaba pidiendo dinero. Filemón no andaba pidiendo dinero. Ningún siervo de Dios. Hermano, ni Pedro, ni ninguno, ni Juan. Esa gente murieron todos sin dinero. Sin embargo, la mayoría de todos estos predicadores predican de estos apóstoles. Pero no quieren vivir como vivían estos apóstoles. ¿Usted me está entendiendo? Ellos predican de esta gente. Dicen, el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios. Pero al cagüete, si tú eres un ladrón, ¿por qué viene a hablar del apóstol Pablo? Porque tú no te quieres parecer a él. Y el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí. Como yo de Cristo, en su desprendimiento. En su vida de desprendimiento en este mundo, hermano. Nada llevaremos de este mundo. Amén. Estemos contentos con sustento y abrigo, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano. Lo único que dejó fueron los libros que estudiaba por allí. Eso fue lo único que Timoteo pudo recoger. De este hombre cuando le mocharon la cabeza. Este hombre no dejó una casa. Este hombre no dejó un barco. Hermano, un apóstol de apóstoles. Que fundó tantas iglesias. Y usted lo ve al apóstol Pablo hablando. Yo me quiero comprar una casa en Roma. Para irme de verano o para irme por allá. A ver los edificios de Roma. O para comprar. No, hermano. Esta gente estaban enfocadas en el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es cosas terrenales. Esta gente te predica en el reino. Pero ellos metiéndose su dinero en el bolsillo. Donde la Biblia dice, hermano. Que no hagamos tesoro para este mundo. Amén. Sino que hagamos tesoro para el reino de los cielos. Entonces, esta gente, hermano. Son atracadores. Son delincuentes con una Biblia, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y no voy a dejar de hablar esto. Duélale a quien le duele. El que no me quiere escuchar. Amén. Usted sale de esta página. Usted me bloquea. Usted no me habla. Y si me conoce, no me saluda. Y si tiene mi teléfono, bórrelo. Que yo no me voy a callar por nada de eso. Amén. Está bueno ya. Bendito sea Dios para siempre. Ojalá que todos los predicadores. Que Dios bendiga a todos esos predicadores. Gloria a Dios. Que tienen compromiso con Dios. Y no que tapan el pecado de todos estos falsos. Ustedes ven 60.000 plataformas hablando disparate. Hablando brujería. Hablando hechicería. Allá hay un profeta falso que le dicen el profeta león. Allá en República Dominicana. Que ese está, hermano, tirando energía por esa boca. Miren, mi hermano, como comiese un plato de arroz. Lo último que dijo el otro día fue. El león ese. Ojalá y corten este pedazo y se lo manden al león. Amén. Lo último que dijo ese balbú. El otro día león. Amén. Hablador, falsante. Fue que dijo que Jesucristo tenía pecado. Y cuando dos o tres lo enfrentaron. Le dicen, pero mi hermano. Pero ¿cómo te está diciendo que Jesucristo tenía pecado? Si la Biblia dice que Cristo no. En él no se encontró engaño. Que no hubo pecado en él. Entonces lo arregló diciendo. No. Lo que pasa es que Cristo cargó el pecado de la humanidad. Y lo arregló ahí. Pero lo otro que dijo este falsante. Endemoniado. Que los demonios están hablando por él. Ahí en la República Dominicana. En una plataforma que tiene. Que se llama León. Y que a muchos. Un pueblo fascinado. Un pueblo embrujado. Amén. Ponmele el título. Y van ahí a la predica. Gloria al Señor. Un pueblo que está embrujado por el diablo. Y por estos falsos predicadores. Les gustan esta plataforma. Y ustedes ven que. Que se conectan 40 mil. 30 mil en esta plataforma. Lo último que dijo. Este perverso. Sí. Porque fue una perversidad lo que dijo. Hablando en contra de la virginidad de María. Y diciendo que ya María. No quedó virgen. Porque cuando Cristo nació. Cristo le rompió la virginidad cuando salió. Una aberración satánica. Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros los predicadores. Como que. Como que no nos está doliendo. Lo que estos hombrecitos. Amén. Estos hombrecitos. Amén. Están haciendo con el evangelio. Ellos creen. Que porque ellos se sientan en una plataforma. Hablan. Tres palabras de hebreo. Tres palabras griegas. Y tres palabras de endemoniado. Ellos pueden venir con todas las falacias. Y mentiras. Y aberración. Y herejía. La Biblia. La Biblia habla de herejía destructora. Y quiénes son los que están trayendo. Herejía destructora. Los católicos. No hermano. Los católicos no tienen nada que ver con esto. Porque nosotros sabemos que los católicos están perdidos. Bueno. Ya mañana comienza lo que es la Semana Santa. Amén. Y todo el que me esté escuchando. Aquí el católico. Salga de esa sinagoga de Satanás. Amén. Porque usted sabe que. Católicos no es lo mismo. Amén. La Biblia prohíbe adorar imágenes. Amén. Deje de estar ya. Y que preparándose. Y que para ir por una iglesia católica. Amén. Y que las siete palabras. Otra cosa que se han metido. En las iglesias cristianas. Que en Semana Santa. Dice que hay que decir las siete palabras. Hermano. Y quién le ha dicho usted nada de eso. Eh. Nosotros no somos católicos. Gloria a Dios para siempre. Entonces. Mis santos hermanos. Este león. Este león. Que es otro falsante. Que está en República Dominicana. Y que nadie lo enfrenta. Yo no he visto a nadie enfrentando a león. León. León dijo. Para atacar las ropas. Dijo que. Que él le. Oye. Oye hermano. Porque son cosas que dan ganas de llorar. Uno no sabe si llorar o qué hacer. Dice que. Enrique. Eh. Perdón. El ladrón de la cruz. Cuando lo pusieron al lado de Cristo. Que cuando subían una persona en la cruz. Lo desnudaban para avergonzarlo. Y que este ladrón estaba desnudo. Y que Cristo lo salvó. Y que Cristo no le habló de ropa. Y cómo Cristo le dio a hablar de ropa. Hermano Iván. Dígame que lo que era. Y cómo que. Ay señor de la cruz. Que Cristo no le habló de ropa al ladrón de la cruz. Pero y cómo Cristo le va a hablar de ropa al ladrón de la cruz. Y ya está a punto de morir hermano. Oye. Y lo va a mandar para JCPenney. Vete. Cómprate. Cómprate un saco. Un gabán. Y una corbata. Lo va a mandar para. Para donde. Para Macy. Si ya sabe que está a punto de morir. Hermano. Ya Cristo. Lo que hizo fue. Amén. Predicarle mismo. Y decirle. Amén. Cuando él le dijo al Señor. Acuérdate de mí. Amén. Cuando venga a tu reino. Que lo que está. Parece que este ladrón conocía la escritura. Y está hablando del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo. No, no, no. Te voy a dar algo mejor. Desde hoy estará conmigo en el paraíso. Alaba la gloria de papá. Entonces. Cómo. Esta gente se están inventando. Tanta doctrina satánica. Para atacar. El verdadero evangelio. Mientras usted de aquí vivo. Usted tiene que saber que usted tiene que vestirse. Porque usted sabe que esa doctrina viene desde Génesis. Amén. ¿Qué Dios hizo con Adán y Eva cuando andaban desnudos? Cuando se hicieron sus tapas rabo. Amén. ¿Qué Dios le hizo? Una túnica de pieles. Amén. Entonces Dios. Es el que exige que nosotros vistamos. La mujer no puede andar desnuda. La Biblia dice que la mujer debe de vestir con pudor. Y modestia. La mujer no puede ser piedra del tropiezo al hombre. El hombre no puede estar codiciando a la mujer. Imagínese. Si hay lucha en las iglesias con las mujeres bien vestidas. Imagínese la mujer. La mujer es mal vestida. Una mujer con una falda chicle. Una falda larga. Pero pegada en el cuerpo. Enseñando. Amén. Lo que es de ella y lo que no es de ella. Enseñando la curva. No, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Nosotros mientras estemos vivos aquí. Que no partamos. Nosotros tenemos que vestir con pudor y modestia. Tanto hombres como mujeres. Amén. No estar usando blusas de costada. Hay mujeres que se ponen la falda larga. Pero entonces la blusa arriba. Amén. Tiene un escote. Donde está enseñando casi los senos. Donde está enseñando el pecho. Donde los hombres están codiciando. Usted tiene que ponerse una blusa que le cubra. Usted tiene que ponerse. Amén. Usted tiene que le cubra aquí arriba. Usted tiene que ponerse una falda. Que usted nos muestre la batata. Que usted nos muestre. Amén. Lo alaba. La pantorrilla. Alaba. Nosotros le decimos batata en República Dominicana. Aquí en la iglesia no se vende carne. Esto no es una carnicería. Aquí no se viene a codiciar mujeres. Ni las mujeres vienen a codiciar al hombre. Aquí vestimos como hombres y mujeres de Dios. La ropa es una doctrina bíblica. La mujer debe vestir con pudor y modestia. Primera de Timoteo 2.9. Y primera de Pedro 3.3. Amén. Si eso no fuera así. No estuviera registrado ahí. El apóstol Pablo. Lo dice para nosotros también los gentiles. Que la mujer vista con pudor y modestia. Hoy no. Hoy todos estos falsantes. Vaya a ver. Las mujeres de estos falsantes. Vaya a ver las predicadoras. Que predican. Amén. En estas iglesias. Les vamos a presentar otro falso. Otro falso. Deme unos segundos que casi estamos terminando. Pero otro falso. Que nosotros pensábamos que se había muerto. Porque yo tenía tiempo que no sabía de este falso. Y dije bueno a lo mejor se murió. Diony Páez. Otro falsante. Póngaselo ahí. 2024. Escuche. Lengua falsa. Lengua falsa. Vi al Padre. Vi al Padre levantándose y declarando y decretando sobre el 2024. Y diciendo. He construido una vía de aterrizaje. Para que las palabras proféticas. Que estuvieron orbitando por años. Sean manifiestas en un solo año. Dijo el Señor. El versículo para el 2024. Será Habacuc. Capítulo 2. Versículo 3. Dice el Padre. Aunque la visión tardara en cumplirse. Se cumplirá su tiempo. No fallará. Aunque tarde. Espérala. Porque sin duda vendrá. Y no tardará. En un solo año. Lo que se tardó por décadas. Verás manifiesto. Dice el Señor. Más el cumplimiento de la palabra profética. Es una espada de dos de filo. Porque por un lado. Tienes la justicia. Diga justicia. Y por el otro lado tienes el juicio. Justicia y. Juicio. O sea. Prepárense aquí. Porque voy a decir cosas duras. Voy a decir cosas difíciles. Este hombre está profetizando. Estamos una iglesia profética intercesora. Está profetizando para el 2024. Todo lo que le da la gana. Escuchen. Escuchen. Porque si la iglesia ahora. Podemos destruir cosas en el espíritu. Antes de que se manifiestan. Quiero tener algún intercesor. Que me apoya con esto. Vi a los malvados. Preparando. Una explosión terrible. Mire, mire que falsedad. Mire, mire, mire. Ahora. Al pueblo. Yo le estoy predicando al pueblo. ¿Puede usted discernir? Que este hombre está endemoniado. Hablando mentiras. ¿Puede usted discernir eso? Que va a marcar récords. Que nunca han ocurrido anteriormente. El Señor dice. Oren por la tierra. Vi un terremoto. En un lugar muy pobre. Muy pobre. Oiga eso. Oiga eso. Y muchas gentes. Invento. Brujería. Hay poder en la oración. De una iglesia que intercede. Algunos historiadores llamarán el 2024. Como el año del conflicto político. Dijo el Espíritu Santo. Oye, oye, oye. Porque habrá conflictos en muchas naciones. Rusia. Israel. Arabia. China. Estados Unidos. Habrán grandes conflictos. Y grandes guerras. Oye, oye, oye. Vean que digo guerras plurales. Invento, invento. Porque saben que toda esa guerra está. Número uno. Serán guerras en la atmósfera. Territorio cibernético. Ataques digitales nunca antes visto. Veremos en el 2024. Habrá una guerra económica. Vi una moneda que se levantaba. Oye, oye eso. Oye, oye eso. Y hacía colapsar el dólar en el 2024. Oye, oye eso. Esta moneda tenía símbolos árabes. Oye, oye eso. Tenía símbolos y cosas árabes. Estén pendientes. Es una guerra económica. Veo que Merck también en medio de esta guerra. Un nuevo dólar. Un nuevo dólar. Oye eso. Será diferente al dólar que tenemos hoy. Oye eso. Escuchen lo que les digo. Parece locura, pero lo verán hecho. Oye eso. Será un dólar cripto. Todo eso tiene que acontecer en el 2024. Sistemas económicos que abrirán el camino para el anticristo. Oye eso. También vi una guerra civil. El señor no me mostró dónde. Pero veía algo que parecía a los Estados Unidos. No me dijo qué país era. Pero me dijo por eso. Párame, 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 párame. Ese hablador, embutero, lengua larga, brujo, chisero. Pero, ¿quién es este señor, Diony Valls? ¿Quién es? Yo pensé, yo pensé que, yo pensaba que Diony Valls, Gloria al Señor, había desaparecido. Yo pensaba que este hombre ya, este hombre ni existía, hermano. Después de los escándalos. Amén. Este hombre en Filadelfia, ahora creo que se mudó para Miami. Porque ellos están que cambian de estado, hermano. Mire, cada vez que hacen un revolú en un estado, de aquí de Estados Unidos, se van para otro porque se calientan en uno. Tal como la gente que venden drogas, amén, que a veces se calientan tanto en un estado y los mismos policiales dicen, muchachos, vente a otro estado que tú estás muy caliente aquí. Entonces, esta gente, cuando ya nadie le cree en el estado donde están, se mudan a otro. ¿Quién es Diony Valls? Bueno, Diony Valls, ustedes saben que es conocido, amén, por todos los escándalos que hizo ahí en Filadelfia. Primer escándalo que se vio en las cámaras. Y yo creo que eso está por ahí, si no lo han borrado. Porque ustedes saben que después ellos pagan y borran todo eso. Este hombre, Miguel, este hombre, Valls, gloria al Señor, está en una prédica en su iglesia en Filadelfia y está sentado Miguel Grullón. Miguel Grullón era otro predicador dominicano que también se corrompió y ahora es judaizante, mundano, impío, por ahí. Amén. Pero estaba ahí sentado Miguel Grullón. Pues este hombre comienza a decir, este hombre va allá donde él, para que entienda, cójame el hilo. Este hombre va allá donde está sentado Miguel Grullón y le dice, ¿tú me conoces? No, yo no te conozco. ¿Tú me has visto nunca? No, yo no te he visto. Pues ven acá y se lo lleva al altar. Cuando está en el altar, el hombre lo deja abajo y él se sube arriba. Está detrás del púlpito. Y cuando está ahí detrás del púlpito, el hombre tiene el teléfono de él encendido. Escuchen bien cómo que trabajan estos engañadores, gatos. Tion Ibaes, si llegó a Venezuela, mándese a correr. Amén. O a República Dominicana, Puerto Rico, donde llegue ese gato. Mire, y entonces él tiene su teléfono ahí encendido y está leyendo la biografía de Miguel Grullón que está en las redes sociales, donde Miguel Grullón dice que era como pandillero, que cuando Dios lo llamó, él escuchó una voz que Dios le dijo. Te cambio el machete por una Biblia. Y todo eso está en la biografía. Este hombre falsante está leyendo la biografía de Miguel Grullón en su teléfono. Pero ¿qué pasa? Y él lo está escribiendo en un papelito, pero ¿qué pasa? Que el teléfono se le apagó. Usted sabe que a veces si usted no toca el teléfono, el teléfono a veces se apaga. Pues cuando el teléfono se le apaga, que él se ve apurado, él coge el micrófono y le dice al pueblo, alabe a Dios. Y mientras el pueblo cierra los ojos para alabe a Dios, él con este dedo va adelante y toca el teléfono otra vez y vuelve para atrás y sigue leyendo y apuntando y apuntando. Después, este falsante le da ese papel envuelto a Miguel Grullón y le dice, lee, lee eso para que vea. Y cuando Miguel Grullón lee, abre el papel y lee, dice, te he cambiado el machete por una Biblia, te he llamado aquí, te he llamado allá. ¡Wow! ¡Wow! Me lo reveló el Espíritu Santo. ¿Tú me conoces? ¡No! Hermano, un fraude total. Estos falsantes, por amor al dinero, son mentirosos, habladores, engañadores, todo lo que usted pueda, amén, decir malo de ellos. Y eso se hizo público ahí en Filadelfia. Pero no solamente ese escándalo de Dion y Váez. Dion y Váez también agarró una botellita de agua, agarró una botellita de agua, más pequeña que esta, y comenzó a decir que convertí el agua en vino. ¡Yo convierto el agua en vino! ¡Yo convierto el agua en vino! Hermano, que tenía un colorante en la tapa, en la parte de abajo tenía un colorante. Y cuando la cámara no lo cogió, el hombre hizo así, ¡tac, tac! Y la botella comenzó a ponerse roja. Y llamó otro alcahuete que estaba ahí, le dijo, ven para que pruebe este vino. Y cuando el otro alcahuete, porque están combinados todos para la mentira, viene y le echa un chin en una copa, viene y le echa un chin de vino. Y cuando viene el otro alcahuete y hace así. ¡Wow! ¡Wow! Un vino exquisito, un vino italiano, hermano, ¡era mentira! Se descubrió que el hombre tenía un colorante en la botella. Pero no solamente eso, el hombre fue acusado aquí en Filadelfia, que no sé si estuvo preso, casi cae preso, amén, de una atrocidad que hizo por ahí. Amén, como no me la sé completa, no la voy a decir. Pero algo que hizo por ahí, una diablura que hizo por ahí de la de ella. Hermano, esta gente son, mire, huiga de los falsos predicadores. Huiga de los falsos predicadores. Pero hay un pueblo embrujado. Hay un pueblo que por más que usted le... Mira, aquí vino una vez una señora y me estaba grabando a mí. Que siempre lo digo esto, porque Dios me lo trae a la memoria. Y me estaba grabando y mientras yo predicaba, ella me grababa. Y nada más fue que yo mencionara a Juan Carlos Hárrigan. Dejó de grabar, mi mamá nunca volvió aquí a la iglesia. Porque están embrujados por estos falsos predicadores. Estábamos predicados en Pensilvania. Y cuando mencioné a Juan Carlos Hárrigan, hermano, había una viejita. Yo no sé si el hermano Iván estaba ahí, no sé cuándo. Que la viejita salió peleando y diciéndome de todo y diciéndome esto, diciéndome aquí, diciéndome allá, porque mencioné. Hay un pueblo embrujado. Esta gente han fascinado. Esta gente, hermano, han hipnotizado a un pueblo. Que por más que le digamos la verdad, que los hombres de Dios, que los amamos, que le decimos, ese no es el camino a seguir. Amén. El dinero de la avaricia, el camino de la prebenda, del engaño. Ese no es el camino. Son falsos. Son falsos como Giesi. Son falsos, mi hermano. Amén. Como toda esa gente que se corrompieron. Como han seguido el camino de Balaam. Amén. Gloria a Dios. Han seguido. Amén. Son Caínes. Son Judas y Cariote. Por más que usted le diga eso. Hay un pueblo embrujado a su nombre, Gloria. Así que yo le pido, mi hermano. No sé si tenemos otro video, hermano Iván. Gloria a Dios. Vamos a seguir con ese. Vamos a seguir con ese. Vamos a seguir con ese. Para que usted siga oyendo toda la profecía falsa que se inventan estos pastores aquí en Estados Unidos. Todos los 31 de diciembre. Todos los 31 de diciembre. En todas las iglesias. Todos estos falsos predicadores. Se inventan profecía mentirosa. Amén. La profecía no es traída por voluntad humana. La profecía viene cuando el Dios de los cielos quiere profetizarle a su pueblo y hablarle a su pueblo. No porque un mentiroso de estos engañador diga que el 31 de diciembre le va a traer profecía al pueblo. Todas esas profecías son mentiras a todos. Escuche bien. Escúchela bien. Y mirele la cara de endemoniado. En medio del juicio habrá justicia. Y en la oscuridad la luz será la disipadora de las tinieblas. Dijo el Espíritu Santo porque habré de resplandecer el justo como la aurora. Que los justos aplauden si están acá. Vengan, chicos. Keep following me. En el libro, sí. Corea del Norte, dijo el Señor, te sacudiré y abriré las puertas para la predicación del Evangelio. China, te utilizaré como un gigante para traer desestabilización a las grandes potencias. Veo un tratado importante que se firme entre Estados Unidos y China. Habrá muchas oportunidades, dice el Señor, para las personas que tienen tratados o que tienen pensamientos de negocios con China. Prepárense para lo que viene. Eso, oiga eso. Latinoamérica, ¿dónde están los latinos? Vamos, déjeme escuchar. Oiga eso, ahí están los latinos. Ahora para los latinos, oiga eso. Dicen que el sacudimiento en Latinoamérica está cesando. Haré cumplir mi palabra y gobernarán los justos, dice el Espíritu Santo. Dios pondrá hombres y mujeres, ¿dónde están las mujeres? Oiga eso, oiga eso. Que volverán a traer a Cristo a la casa de gobierno en Latinoamérica, dice el Señor. Construiré la plataforma para Bolivia y Perú. Venezuela, este año 2024. Será un año de cumplimiento para ti también, dice el Señor. Será un año de cambio acelerado y de manifestación. Los que han anhelado invertir en Venezuela deben de hacerlo ahora porque los valores serán triplicados en solamente meses. Entonces prepárate para la revolución de bendición que viene. ¡Estados Unidos! Que Dios tenga misericordia. Levánteme su mano. He expuesto la corrupción y estoy haciendo justicia sobre el ladrón, dice el Señor. Vi tres letras que van a transformar la cultura socioeconómica. Vi la letra D, la letra E y la letra I. El Señor dice prepárate para una revolución política. Haré cumplir la palabra de mis profetas acerca del rey de Ciro, dijo el Señor. Continuaré la limpieza de corrupción y haré caer los simientes que construyeron en estos últimos cuatro años. Oiga eso, oiga eso, oiga eso, hermano, mire qué falsedad, mire, mire. Sacudiré la economía y habrán transiciones de riquezas, dice el Señor. Oiga, 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 oiga. Los que entienden de economía de rey no serán enriquecidos. Eso da asco, asco, asco. Veo el mes de noviembre, oren por el mes de noviembre, veo multitudes en las calles, veo violencia, veo bombas de gas. Pero espérense, 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 Iván, párame eso ahí. Espérense, espérense, Iván, pónme, por favor, pónme. Pero, hermano, yo no estoy entendiendo nada. Iván, tú estás entendiendo la profecía, porque él está diciendo que viene riqueza, que vienen cosas buenas, y después dice que ve bombas, y después dice que ve tratado con China, pero después dice que viene una moneda para que entre el anticristo. Pero entonces, por fin, ¿quién es que viene? ¿Viene la riqueza, viene el anticristo, viene el Cristo, viene el... Hermano, por el amor de Jesucristo, lo que te quiero dejar dicho en esta noche, es que hay un pueblo embrujado, un pueblo hipnotizado, un pueblo fascinado. ¿Quién os fascinó? ¿Cuánta gente hay sentada en esa iglesia, escuchando todas estas barbaridades? Pero escuchen bien, escuchen bien, que estoy terminando. Escuchen bien, se acaba el 2024, y nada de lo que este hombre dijo se cumple. ¿Ustedes creen que esa iglesia se va a vaciar y que se van los hermanos? No, los hermanos van a seguir ahí sentados y van a esperar que llegue el 31 de diciembre del 2024 para escuchar toda la profecía que va a dar el hombre, el falso, para el 2025. Entonces, por el amor de Cristo, yo quiero que alguien me escriba de ahí, algún pastor que me esté escuchando, alguna hermana, alguna predicadora, evangelista, maestro, dígame porque yo no entiendo. Yo no entiendo que alguien me llame y me diga, pastor, pero lo que está pasando es esto, esto, esto. Hermano, el pueblo, hay un pueblo hipnotizado, hipnotizado, gloria a Dios para siempre. Amén. Hay un pueblo hipnotizado. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Perdón, para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos de Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, los gálatas, ya Pablo, el apóstol Pablo es una de las cartas más antiguas, amén, escritas en el 49, 50, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y, o sea, después que el Señor se fue, gloria al Señor, el apóstol Pablo le escribe. Y después de nuestro Señor Jesucristo, una de las cartas más antiguas, gloria a Dios, ya que las otras tienen como fechas 60, 70 y Apocalipsis, ya el 95. Pero esta fue escrita, mis santos hermanos, amén, del 48, 49. Después de Cristo, una de las cartas más antiguas. Y el apóstol Pablo ya en esas regiones de Galacia le había predicado a Jesucristo. Le había enseñado que la salvación era por, amén, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Éramos justificados por Cristo, ya no éramos, ya no teníamos que practicar la ley, ya no éramos justificados por la ley, ya no había que circuncidarse, ya no había que, amén, nada de eso. Sino que Pablo, el apóstol Pablo, le presenta a los gálatas a Cristo y los méritos de Jesucristo, que a través de esos méritos de Cristo nosotros somos salvos. Pues los falsos predicadores, engañadores, judaizantes fueron allí y tiraron por el suelo toda la enseñanza del apóstol Pablo y los gálatas volvieron a tomar otra vez el judaísmo y a practicarlo. Por eso el apóstol Pablo le dice, mis santos hermanos, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Pero cuando él le dice esa palabra, ¿quién os fascinó? Lo que le está diciendo es, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Amén. ¿Quién los, gloria al Señor? Esa palabra significa, amén, hechizo, embrujó, encantamiento, ¿quién los encantó? Entonces, me vino eso a la mente, hermano. Hay un pueblo que ha sido hechizado, fascinado, embrujado por todos estos falsos profetas y pastores que engañan a la vista de todo el mundo. Ellos tienen cinco sentidos, igualito que usted y yo. Ellos ven, ellos piensan, ellos comen, ellos todo. Pero ninguno, hermano, se mandan, gloria al Señor, a correr. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano mío, amado pueblo que me esté escuchando de esa doctrina, yo sé que a mí los liberales no me escuchan. Los liberales no me escuchan y si me escuchan se mandan a correr, apagan eso y comienzan a hablar mal de mí. Pero al pueblo de esa doctrina, al pueblo que ama la palabra, amén, al pueblo que ama esta palabra, al pueblo, el pueblo que ama la venida de Cristo, el pueblo que no se ha confabulado con la mentira, el pueblo, predicadores que me están escuchando, pastores que me están escuchando, evangelistas que me están escuchando, maestros que me están escuchando, amén. No nos dejemos fascinar por estos falsos profetas y falsos maestros. Iván, tenemos algo más para poner. Un traeré avivamiento, veo muchos avivamientos, vi iglesias, muchas iglesias en avivamiento, haciendo servicios de milagros y sobrenaturalidad, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sin parar, vi multitudes haciendo líneas en las calles para entrar a las iglesias. Viene uno de los más grandes avivamientos que esta nación ha experimentado, dice el Señor. Páralo ahí, páralo ahí, que este hombre qué mal cosa ve. Yo no sé cómo no dice que ve un demonio llevándoselo, llevándose por la mano para el infierno. Bendito sea Dios para siempre, este es hablador, qué mal cosa ve. Oiga lo que dice este, lo que dice Dionísio Ibaez. Dionísio Ibaez dice que él ve que ahora para el 2024 ve un avivamiento terrible que el Señor le muestra, que hay gente amontonada en la calle queriendo entrar para las iglesias y que las iglesias van a estar llenas de milagros, llenas de esto, llenas de prodigio, llenas de esto, llenas de lo otro. Oiga bien, Guillermo Maldonado dijo en el 2019, diciembre del 2019, que el 2020 iba a ser 2020 una vista espiritual y que un avivamiento venía para Estados Unidos y cuando entra el coronavirus en Estados Unidos y en el mundo, todas las iglesias cerradas. Nunca escuchamos a Guillermo Maldonado decir, yo hable mentira, yo me inventé esa profecía. No fue el Señor que me dio esa profecía, fui yo que me la inventé. Nunca lo dijo, pero ahí está la iglesia de Guillermo Maldonado en Miami, Florida. Por allá por donde está ese diablo, cajuelo, está llena todavía. ¿Por qué no se mandaron a correr? Porque hay un pueblo embrujado por estos falsos profetas. Por ahí hay otro falsante que se llama Bel, apellido Bel. ¿Cómo se llama ese? Ese de Panamá, de Panamá. Bel, apellido Bel, ustedes lo conocen por ahí. Ese fue el que se hizo famoso por la herejía que dio, la blasfemia. Porque estaba predicando a Guillermo Maldonado y le dice a Guillermo Maldonado, veo que Dios te entrega una llave de un Mercedes Ben. Hermano, un hombre con tanto carro como Guillermo Maldonado. Y todavía le están ofreciendo, pero Dios mío, pero Dios es injusto entonces, porque mucha gente del pueblo está andando a pie. Guillermo Maldonado que no encuentra dónde meter los carros, hermano, con carro de lujo. Todavía Dios le está dando Mercedes Ben. Y dice, dice Bel, Moisés Bel, otro falso profeta que ha sido Juan Carlos Arrigan. Y ahí sale una foto, Moisés Bel, Juan Carlos Arrigan, Guillermo Maldonado. Y todo esto falso, amén, que están todos en el mismo saco. Moisés Bel le dice a Guillermo Maldonado, veo un perro, un perro blanco. Y ese perro blanco es el Espíritu Santo que se pasa en esta casa. Comparando el Espíritu Santo con un perro. Pero después sale Moisés Bel diciendo que lo malinterpretaron, que es lo que quiso decir, que es lo que quiso coger las tribuciones del perro, que el perro es fiel, que el perro aquí, que el perro allí. Hermanos, se inventan en siendo diablura. Toda. Pero hay un pueblo embrujado. Hay un pueblo que lo sigue. Hay un pueblo que, amén, le dan like. Gloria a Dios. A todo lo que esta gente hace en sus iglesias, hermano. Hay un pueblo, amén, que le tira corazón a estos falsos profetas. Hay un pueblo que lo defiende. Hay un pueblo que dice que Juan Carlos Arrigan es un hombre de Dios. Allá anda la mujer de Juan Carlos Arrigan. Yo no sé si el hermano Iván me puede poner una foto ahí que me ponga Juan Carlos Arrigan y su esposa. La esposa de Juan Carlos Arrigan anda con cadena. Anda con arete. El hijo anda predicando con un cadenón de este tamaño. El Giovanni Ramírez dice, se mete en iglesia de sana doctrina. Anda con un crucifijo guindado que parece al papa. El otro lobo rapaz de aquí, Miguel Sánchez, anda con una cadena puesta. O sea, ¿qué es lo que somos? Cosa que antes no se aceptaba en la sana doctrina. Pero las iglesias de la República Dominicana le abren la puerta a Miguel Sánchez, la puerta a Miguel, a Juan Carlos Arrigan. ¿A quién llevó a Juan Carlos Arrigan a su iglesia? Predicaba a la Yesenia Dein. Porque no le conviene llevar una mujer de Dios, sino que le conviene llevar una diable igual que él, que ande en sensualidad y en robo. El Señor reprenda al diablo. Pero hay un pueblo embrujado. Hay una señora ahí que, bueno, esa todavía está bonita. Esa está bonita. Mira, ahí te encuentras otro. Se le ven los areticos ahí, pero tiene que haber más por ahí. Hermano, esta gente están descuartizados. Esta gente se están burlando de la sana doctrina. Son burladores. El apóstol Pedro lo llama burladores. Judas, en su carta, lo llama burladores sensuales que no tienen el espíritu. Y una de las cosas que Dios me enseñaba, y termino con esto, es que cuando había un profeta ahí en los tiempos de Micaías, que golpeó, cuando Micaías dio la profecía, este, 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 este profeta, gloria al Señor, este profeta, Sedequías, Sedequías, que se hizo uno, se hizo uno cuerno. Amén. Sedequías golpeó al profeta de Dios, golpeó a Micaías, y le dijo a Micaías, ¿por dónde ha salido el espíritu de Dios de mí? Que te está hablando, tía. Y Dios me enseñaba algo. El espíritu de Dios ha abandonado estos hombres. El espíritu de Dios. Juan Carlos Arrigan no tiene el espíritu de Dios. La Biblia dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Todo el que anda engañando no tiene el espíritu de Dios. Miguel Sánchez no tiene el espíritu de Dios. Moisés Bel no tiene el espíritu de Dios. Amén. Cas Luna no tiene el espíritu de Dios. Guillermo Maldonado no tiene el espíritu de Dios. Yesenia no tiene el espíritu de Dios. ¿Pero qué pasó? Que se le salió y ellos no se dieron cuenta. ¿Cuándo comenzó Saúl a perseguir a David? ¿Cuándo comenzó Saúl a perseguir a David? ¿Cuándo comenzó? Cuando el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y venía un demonio y lo atormentaban. ¿Quién perseguía a David? ¿Quién usted piensa? Ese mismo demonio. Amén. Que David lo echaba afuera tocando el arpa. Era el demonio que usaba a Saúl para perseguir a David. Estos hombres ¿por qué no quieren saber de la sana doctrina? Y atacan lo que una vez ellos predicaron. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios salió de ellos. Y ahora han sido poseídos por espíritu. De engaño. Espíritu que andan por ahí hermano. Atracando y robando. Gloria a Dios para siempre. Eso es lo que nos dice la palabra. Y termino con este texto bíblico. Gloria al Señor. Primera de Timoteo. Usted lo estudia en su casa. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 1. Amén. Pero el espíritu dice claramente. Oye pueblo que está embrujado. Que está hipnotizado con estos falsos predicadores. Mira que se te quite el velo hoy. Que se te quite el velo. Que se te quite el velo. Que se te quite hoy. Amén. Las escamas de los ojos te caigan hoy. Para que sepas que esos hombres no son de Dios. El espíritu dice claramente. Que en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Esta gente son apóstatas. Oiga bien. Algunos apostatarán de la fe. Escuchando espíritus engañadores. Y a doctrina de demonios. Amén. Esta gente apostataron de la fe. Que una vez ellos confesaron. Del pudor. De la modestia. De la honestidad. De la seriedad. De un evangelio serio. De un evangelio puro. De un evangelio santo. Y hoy andan engañando a otros. Amén. Dejándose usar por espíritus engañadores. Y con doctrina de demonios. Mi hermano. Toda esa gente. Tienen doctrina de demonios. Usted escucha predica de esa gente. Con profundidades. Que son toda doctrina de demonios. No es el evangelio. De nuestro Señor Jesucristo. Así que. Gloria a Dios para siempre. Amén. Le doy gracias a Dios. Por haberme ayudado. A predicar este mensaje. Gloria a Dios. A todo ese pueblo. Que me está escuchando ahí. Amén. Yo sé que. Que lo que me escuchan. Por las redes sociales. Son gente que aman a Dios. Son gente. Gloria a Dios. Que hermanos. Saben. Que todavía. Tienen los ojos abiertos. Que no se han dejado arrastrar. Por el diablo. Por estos falsos predicadores. Falsos profetas. Amén. Que saben discernir. Lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios. Amén. A ese pueblo santo del Señor. Que está esperando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros. Amén. Pues hermanos. Le decimos que sigan hacia adelante. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los fortalece. Que no miren hacia atrás. Amén. Que sigan. Amén. Por el camino angosto. Amén. Buscando esa puerta estrecha. Que sigan. Hermanos. Haciendo la voluntad de Dios. Que sigan guardándose para Dios. Amén. Que no se vayan al libertinaje. Que no se vayan allá. Amén. Como esto es falso. Gloria al Señor. Otra vez. Encadenarse. A ponerse joyas. Por aquí. Y allá. Por allá. Pintura. Amén. Y hacer tu diablura. Amén. Padre que estás en los cielos. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bendiga a todos esos siervos. Que están escuchando ahí. Fortalezca lo Dios. Oh Rey eterno. Tenga misericordia. De cada uno de nosotros. Padre que no. No dañemos. Que no volvamos atrás. Dios del cielo. Amén. Saludamos a nuestro pastor ahí de Brooklyn. Gloria al Señor. Amén. Dice el pastor. Dios le bendiga. Estamos en sintonía. Estos perversos son como dice la escritura. Guardados de los perros. Así dice la escritura. Guardados de los malos obreros. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3.2. Así mismo es. Hermano. Gloria al Señor. Dice el pastor. Amén. De allá de Brooklyn. Gloria al Señor. Estamos a la defensa del evangelio. Como dice la escritura. Porque yo sé que después de mi partida. Entrarán en medio de vosotros. Lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Y. Gloria al Señor. De vosotros mismos. Se levantarán hombres. Que hablen cosas. Perversas. Para arrastrar tras los discípulos. Por tanto. Velad. Acordando. Que por tres años. De noche y de día. No he cesado. De amonestar con lágrimas. A cada uno de vosotros. Gloria al Señor. Pero los otros. Por amor. Sabiendo. Que estoy puesto. Para la defensa del evangelio. Hermano. Habemos un pueblo. Y habemos ministro de Dios. Habemos pastores. Habemos evangelistas. Habemos maestros. Que todavía. Amén. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y que tenemos discernimiento de espíritu. Y no nos dejamos arrastrar. De todos estos falsos predicadores. Reguárdese hermano. Pastor que me esté escuchando. Amén. Líder que me esté escuchando. En República Dominicana. En Colombia. En Ecuador. En Honduras. En El Salvador. Amén. En Nicaragua. En Paraguay. Amén. En Cuba. En Venezuela. En Colombia. En Chile. En Argentina. Allá. En todos esos países. Hermano. En Brasil. Si me esté escuchando algún pastor. No esté invitando. Ni apoyando. A todos estos falsos. Amén. Que lo que van a buscar. Dinero. Y a saquear al pueblo. Vamos a enfrentar. A estos falsos predicadores. Vamos a enfrentarlos. Vamos a denunciarlos. Gloria al Señor. Invite. Hombres de Dios. Gloria a Dios para siempre. Rebeca Pérez. También. Vamos a quedar un momento aquí. Orando por los hermanos. Todo el que tenga petición. Tírela para adelante. Que estamos en comunión con Dios. Ahora mismo. Rebeca Pérez. Pide. Amén. Me dice. Pastor. Ores por mi vida. Y por mi familia. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Dios eterno. Todo poderoso. Padre. Nuestro salvador. Jesucristo. Dios de Abraham. Isaac. Y Jacob. Yo presento la vida de Rebeca Pérez. Dios. Padre. Usted conoce. La petición. Que ella tiene delante. Usted. La necesidad. Que ella tenga. Dios. Si es espiritual. Yo pido que usted la fortalezca. Espíritu Santo. Padre. Yo pido que usted le supla. Lo que ella necesita. Oh Dios mío. Que usted ayude. Rebeca. Dios mío. Que usted reprinda todo lo que le hace la guerra. Dios mío. En su vida espiritual. Oh Padre Santo. Tenga misericordia de ella. Oh Padre mío. Honrela. Dios mío. Ayúdela. Dios mío. Levántela. Dios mío. Oh Padre mío. Venga fortaleciendo a todos nuestros hermanos. Que están mirando a través de las redes sociales. Al que se siente Dios mío. Padre. Que se siente triste. Que se siente ser perseguido por las tinieblas. Que se siente que no está creciendo. Oh Dios del cielo. Rogamos en el nombre de Cristo. Padre. Por el poder de la palabra. Venga fortaleciendo a todos nuestros hermanos. Bendiga Dios mío. Este pueblo. Que este pueblo no se deje hipnotizar. No se deje cegar. No se deje engañar. De estos falsos. Diabólicos. Profetas. Mentirosos. Que andan por ahí profetizando tanta falsedad. Dios mío. Manténganos en la sana doctrina. Dios. Ayúdenos. Espíritu Santo. Que no nos despejemos. Dios. Amén. Alguien más. Soy la Lara. Oren por mi salud. Soy la. Dios te bendiga. Soy la. Gloria al Señor. Te voy a pedir. Soy la que ponga tus manos. En la parte afectada. Que voy. Amén. Gloria al Señor. A declarar palabra de sanidad. Amén. En el nombre de Jesús. A tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Padre que estás en los cielos. Espíritu Santo. De Dios. Yo pido Dios. Que en la parte afectada. De su salud. Dios mío. Cualquiera que sea. Sea el estómago. Sea el pecho. Sea pulmones. Sea Dios mío. La cabeza. Cualquier síntoma. Cualquier enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Enviamos la palabra de sanidad. A la vida de Soy la Padre. Pedimos que venga sanidad. Ahora. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Usted dice Padre. Que pondríamos las manos sobre los enfermos. Y sanarían. Echaríamos fuera demonios. En el nombre de Jesús. Padre. Reprendemos toda enfermedad. En el poderoso nombre de Cristo. Oh Dios mío. Sana la obra de Dios. Haz la obra Padre. Y te daremos la gloria. Amén. Hecho está. Soy la Lara. Bendito sea Dios. Seguimos orando. Mi hermano José Luis. Albino día. Oración por salud. Y por toda mi familia. Padre que estás en los cielos. Presentamos la vida de José Luis. Oh Dios mío. Señor. Usted sabe cuál. Es la necesidad de él. Él pide oración por salud. Y por toda su familia. Dios eterno. Que estás en los cielos. Rey de gloria. Yo pido Dios. Hombre un milagro. Pido que usted lo ayude en la salud. A José Luis. Albino Díaz. Oh Dios. Y a toda su familia. Que la proteja. Que la guarde. Que le provea Padre. Para toda necesidad. Haga un milagro en la vida de José Luis. Oh Señor de la gloria. Oh Rey eterno. Voy a hacer una oración. Global para todos. Padre. Y es una oración. Una petición. De que usted abra los ojos espirituales. De todo lo que puedan escuchar. Esta prédica. Ahora. Y lo que la van a escuchar después. Que usted abra los ojos espirituales. Dios mío. Que nadie se deje engañar. Por los lobos rapaces. Que nadie se deje desviar de la verdad. Dios mío. Yo pido esta oración. En el nombre de Jesucristo. Para la gloria de tu nombre Señor. Amén. Y amén. Dios es bueno. Gloria al Señor. Perla. Esmeralda. Ya oramos por ella. Gloria al Señor. Oramos por el negocio de Perla. Padre. Que estás en los cielos. Santificado sea su nombre. Señor. Seguimos en su presencia. Padre. Rogamos por Dios mío. Por el negocio de Perla. Esmeralda Ramírez. Oh Dios mío. Padre. Ayúdela. Señor. En sus negocios. Mire que ese negocio. Es su sustento. Dios mío. Oh Dios del cielo. Habrá puerta. Bendísela. Señor. Ayúdala. Padre. Y sobre todo. Ayúdala. En su vida espiritual. Dios mío. Que ella se congregue. Que ella te busque. Que ella ore. Que ella ayune. Dios mío. Y sobre todo. Que usted guarde sus ojos. Que usted. Padre santo. Dios mío. Quite toda ceguera espiritual. De cualquier hermano. Que no está. No está escuchando. Y que no se ha arrastrado. Por esto. Lobos rapaces. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Seguimos aquí hermano. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Así que. Amén. Dios le bendiga a todos. Mis santos hermanos. Amén. Seguimos. Seguimos. Hacia adelante. Amén. Estaremos en alguna salida. El mes próximo. Gloria al Señor. Predicando. También. Gloria al Señor. Tenemos una actividad. Por allá. Por Colombia. Si Dios así lo permite hermano. Y donde quiera que vayamos. Pues. Vamos a llevar la verdad de Dios. Hermano. Y Dios nos va. Nos va a ayudar. A cada uno de nosotros. A contrarrestar. Todos estos demonios. Espíritus inmundos. Que andan. Por doquier. Por todas las iglesias. Confundiendo a un pueblo hermano. Que está ciego. Y que no quiere. Escuchar la voz de Dios. Así que. Dios le bendiga a todos. Hacia adelante. Amén. Dios. Lo bendiga a todos.